Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acompañándonos en la mañana de hoy. Hoy tengo el honor de estar en este acto que presenta una iniciativa interesante, muy interesante no sólo para los vecinos de San Isidro, sino para los vecinos de Tenerife en su conjunto. Esta exposición, Piel de Metal, cuyo autor es Julio Nieto, que nos acompaña en este acto, pues como pueden ver es una exposición cultural, son esculturas y tiene ese trasfondo importante que muchas veces echamos de menos en los rincones del sur y en los rincones de nuestro municipio. Y ustedes se preguntarán qué hace el concejal de Comercio, el responsable de Desarrollo Local, pues llevando a cabo una iniciativa que tiene que ver con una cuestión cultural, que tiene que ver con una exposición, con este motivo que nos trae hoy. Pues tiene que ver porque lo hemos enmarcado una vez más dentro de las diferentes actividades, que desde el área de Comercio del Ayuntamiento de Granadilla, desde Desarrollo Local, intentamos hacer y estamos haciendo desde todos los ámbitos para dinamizar, para potenciar las zonas comerciales del municipio. Y en este caso la zona comercial abierta de San Isidro, que pasa por ser una de las zonas comerciales más importantes de la isla de Tenerife. Si bien estamos acostumbrados a hacer Feria del Saldo, Ruta Gastronómica, Salón del Automóvil, pues hoy, de la mano de la cultura, de la mano del arte, pues intentamos que este sea una zona viva, una zona de movimiento, que ya lo es, que sea de más movimiento, que sea de atracción para vecinos de municipios y para vecinos de otros municipios, y que ayuden a caminar, a patear y a disfrutar de la zona comercial abierta de San Isidro. En un proceso de cambio, en un proceso de modificación importante del área comercial, como podemos ver en frente de esta Plaza de la Cultura de San Isidro, donde se está haciendo un esfuerzo importante, desde urbanismo del Ayuntamiento de Granadilla, de la mano de la Agencia de Desarrollo Local, y con la iniciativa importante de desarrollo económico del Cabildo de Tenerife, ese trabajo de estética que se está haciendo en la zona comercial, que dará unos frutos, seguro, espectaculares dentro de apenas cinco meses, pero bueno, que son obras, y las obras en su transcurso, pues tienen dificultades, tienen molestias para los viandantes, para los clientes, y tienen molestias para los comerciantes. Pues, que sirva, pues esta iniciativa de diez días, de movimiento, de acercamiento de gente, para compensar de alguna forma a esos comerciantes que están trabajando por la economía del municipio, y que sirva también, como digo, de compensación, de disfrute, de atracción de gente, y que al mismo tiempo sirve, como va a servir, de uso, de disfrute, de todos los vecinos del municipio. En esta plaza, que viene, se está convirtiendo, pues en un centro neurálgico del municipio, en un centro neurálgico de San Isidro, donde la actividad, y el dinamismo, y la afluencia de personas de todos los lugares, es, pues, diaria, es una confluencia diaria de movimiento. Les dejo con la persona que más sabe de esta exposición, con su creador, que les explique un poco algo que tiene más que ver con los sentimientos y con el porqué de cada una de estas esculturas, y luego cerrará el acto nuestra alcaldesa, doña Carmen Nieves. Muchas gracias. Bueno, yo voy a decir algo así, cortito, ¿no? Voy a decir que, que bueno que tenéis aquí siete años de trabajo, y que está aquí porque nos hemos empeñado de, nos hemos empeñado en sacarlo de las galerías, en sacarlo de los espacios, que están normalmente habilitados para, para obras de arte, pues porque creemos que, que esos lugares son fantásticos, porque sirven para visitar y para conservar las obras, pero que de alguna manera, solamente acceden a ellos un poquitita, una poquitita gente, respecto a la gente que no acude, ¿no? Entonces llevar las creaciones a la calle, significa realmente provocar un intento de comunicación entre todas las personas que transitan por ahí con tranquilidad, ¿no? Y desde ahí, pues estamos intentando empujar esta iniciativa, y de hecho estamos encantados con cómo está yendo todo, y bueno, durante un año tendremos la exposición girando por el archipiélago, gracias a, bueno, yo estoy ahí como el último, que soy parece como que el granito que lo ha hecho, ¿no? Pero que aquí están todos ellos, que sin ellos es imposible, y son todos los que han apostado por este proyecto, los que han creído que era una idea buena, acercar esto a la gente, ¿no? Y bueno, voy a intentar, voy a intentar nobrar, porque me parece que es que son tan importantes como que esté yo aquí. Y bueno, pues hemos contado con el apoyo de Oral Design and Mil, se ha metido también en el equipo Seranca, El Corte Inglés, Cepsa, Bonet, ha estado también, está con nosotros la radiotelevisión Canaria empujando, está también Innovasun Ali empujando también, y si me olvido de alguno, pues ya me perdonará, porque está de igual manera en mi corazón ahí, súper potente. Gracias a todos y, bueno, que lo disfrutéis. Muchas gracias. Buenos días, buenas casi tardes ya a todas y a todos. Muchas gracias por comparecer a esta presentación y a esta inauguración que hacemos hoy de esta exposición, piel de metal, que durante diez días en nuestro municipio va a ser un referente cultural, yo creo que para toda la isla, como decía ahora mismo Esteban, no solo para el sur, para toda la isla, y que nos va a agrandar desde el punto de vista de las opciones que damos a nuestros ciudadanos, a los vecinos del municipio y a nuestros visitantes, desde el punto de vista de contemplar obras de artes tan fantásticas como estas, que hemos tenido la oportunidad de conocer, y además que seguimos conociendo cada vez que las miramos, porque les encontramos detalles nuevos, novedosos para nosotros, cada vez que uno las observa. Yo creo que este tipo de iniciativas enclavadas en la oferta cultural de nuestro municipio son la línea que debemos seguir, la línea que debemos seguir para lograr dos objetivos fundamentales. Uno de ellos, y que tiene que ver con las funciones evidentes de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, es apostar por que nuestra zona comercial abierta, porque San Isidro en este caso, sea un lugar más atractivo cada vez para los visitantes que acudan a hacer uso de las diversas y variadas ofertas de los comerciantes de todo San Isidro. De la misma manera que ejecutamos obras desde otras áreas, desde las concejalías de obras, desde el área de urbanismo, de la misma manera que tratamos de embellecer desde todos los puntos de vista nuestros jardines o incluso nuestras vías públicas, como decía, también esto contribuye a dar valor añadido a esta zona comercial abierta que yo creo que es, para no llegar y para no herir su pena, de las mejores que hay en el sur de la isla. Pero junto a esto, creemos que también, y lo hablaba antes con el artista, con Julio Nieto, creo que va a suponer, que supone, seguir esta línea que ahora se ha iniciado a través de la Agencia y que deberá mantenerse y continuarse a través de otras concejalías, sobre todo desde la concejalía de cultura, crear, sobre todo en nuestros jóvenes, en nuestros chicos, la conciencia de que estamos en un paraje diferente, que tenemos una opción de futuro donde la formación personal de cada uno de ellos se vea enriquecida con este tipo de aportaciones artísticas. Ofertar esto a todos los ciudadanos, y en particular a nuestros jóvenes y a nuestros niños, pues yo creo que es una de nuestras obligaciones y además de las que hacemos con más gusto porque contribuye a mejorar cada día la formación nuestra y de nuestros ciudadanos. Eldigitalsur.com, la mejor opción en información.